El 25 de enero de 2004 Sheila Barrero volvía a su casa en la localidad asturiana de Degaña tras terminar su jornada laboral como camarera en un pub de León. Sheila fue asesinada de un disparo en la cabeza efectuado desde dentro de su vehículo, su cadáver fue encontrado por su hermano en el interior de su vehículo en el aparcamiento de un área recreativa en el Alto de la Collada. No hubo robo ni violación. Al día siguiente del asesinato la Guardia Civil citó a seis jóvenes de Villablino para someterlos a la búsqueda de restos de pólvora en sus manos. Todos tenían alguna relación con la joven, diplomada en turismo y camarera en un conocido pub del pueblo. Tres personas, incluido un joven de 19 años llamado Borja Vidal, con quien Sheila había mantenido una relación sentimental hasta unos días antes, presentaron restos de pólvora en las manos. Es decir, tres amigos, conocidos o exnovios de Sheila habían disparado poco antes del crimen, algo no demasiado extraño en una zona de caza donde los jóvenes acostumbran a tener licencia de armas. Aún nadie ha sido condenado por el crimen.